¿Cuál es la 10? El cabo es para la 9 Un poquito para la 9 ¿Y tú te vas a cuidar ahora? A ver, no salimos, entonces ¿de qué? No salgo, jefe, pero a uno se le presenta un gel ¿Qué pasa? ¿Y qué tú le recomiendas a esos que vienen al toque de queda sin necesidad? No, que no salgan de tu casa para que no estén barriendo, igual que no salgan Entonces, si tú bajas, no tienes que pagar la multa No, ya ¿Te libraste de la multa, entonces? Sí ¿Qué te libraste? ¿Quién de esta gente? ¿Tienes cobras? D�� la multa ¿Dónde lo buscó, claro? ¿Dónde está en el café? ¿Dónde les vuelves? ¿Es problema? Efe, vean donde todo Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Dónde está? ¿Dónde está? A ver, sí, no lo buscamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?